Gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García Echando Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo, son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras, una fiesta de color y balompié nos espera. Gracias. Gracias. Estamos todos listos señoras y señores para dar comienzo a este extraordinario partido. Patricio. Tiene un largo traje hacia adelante. ¡Qué buena bola la han colocado! Un pase fuerte hacia adelante Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Intenta alejarla de la zona de peligro Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Y juegan hacia adelante Pelotazo hacia adelante Están intentando recomenzar la jugada Desde atrás Ningún bando ha tomado realmente la iniciativa No, no va a llegar esa bola La maneja en largo Busca colarla Desde ahí pueden vestir Esto sí que estuvo fantástico Voltea y va hacia atrás La recupera Mecaxa Hasta ahora no han puesto realmente a prueba al portero contrario Y devuelven la pelota al centro Decide ir largo Recibe el balón ¿Se desta la buena o no? No pudo conseguir limpiamente la pelota Y es foul Le pegó con una grandísima calidad Le pegó con una grandísima calidad La patea hacia adelante Saque desde la banda Esto se llama magia Señores ¿Qué es el disparo de Cooper? Una gran frustración para el jugador Está claro que el futbolista tenía solo una idea en mente Patear Pero creo que esta obsesión Lo llevó a apresurarse Y ahí va una pelota larga Forzaron un saque de magia No ha recuperado Pego una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Eliminados gracias a una contundente defensa Empezó bien, pero hasta ahí llegó La ha golpeado en largo Se tropieza Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo Y va para adelante La ha recuperado No queda mucho para el descanso Y seguimos sin goles Busca opciones por la izquierda Se reanuda el juego sacando de banda ¡Esto fue buena! Solo quedan cinco minutos de la primera mitad Los aficionados deben estar frustrados Por lo que sigue Porque ¿De qué sirve tanta posesión Si al final no pasa nada? Y la lanza hacia adelante Y la lanza hacia adelante Y ahí termina todo Cuidado que fue muy buena ¿Quién puede seguirlo? ¿De vuelta al medio? ¡Oh! Los aficionados son unos cuantos ajustes Y los jugadores tienen la esperanza De que esta pausa Sea lo que necesiten para conseguir Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador Pero sí que lo han intentado Es un juego interesante Con un buen desarrollo Aquí estamos de vuelta Para el segundo tiempo Necaxa Debería sentirse bien por su desempeño El marcador no lo avala Pero si juega con enjunde y propósito No pueden darse el lujo de perder la paciencia En este segundo tiempo Tiene un largo trazo hacia adelante Y juegan hacia adelante No podrán ir más lejos Busca su delantero ¡Qué inteligencia para hacer una jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Esto es un placer absoluto! Una jugada con muchísimo peligro Pero él, él es el indicado Para sacarla ¡Vaya partido cerrado! Apretado, nublado El que estamos viviendo Lo han cazado Estilo libre ¡Señor libre! ¡Levanta la mirada! ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¡Pinagrosamente le llega a Drisco Palom! ¡Arremete con su juego! Un pase fuerte hacia adelante. ¡Y va para adelante! ¡Esta es la buena! ¡Intenta filtrar! ¡Intercepto el pase! ¡Despeja apenas con la suya! ¡Busca su delantero! ¡Pega fuerte hacia el frente! ¡Dispara largo! ¡Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque! ¡Conservar la pelota! ¡Ser paciente! ¡Y por supuesto aprovechar las oportunidades! ¡Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios! ¡Era inevitable su cambio! ¡Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa! ¡La maneja en largo! ¡Lanza el balón hacia adelante! ¡Intenta alejarla de la zona de peligro! ¡La mete por ahí! ¡Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo! ¡Tenemos otra modificación de forma consecutiva! ¡Esta jugada! Esta va a ser su última, su última oportunidad. Dos poderes luchando cuerpo a cuerpo. El desafío es muy injusto y se indica falta. Dos poderes luchando cuerpo a cuerpo. Dos poderes luchando cuerpo a cuerpo. Y se suelen con la suya. Dos poderes luchando cuerpo. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Pega un trazo largo. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Despeje larguísimo del portero. Recibe el pase en el área. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate. Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. El partido está por concluir y esta podría ser la última oportunidad que tengan para meter un gol. Vito el árbitro, final, final del encuentro. Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas. Muy bien los dos porteros. Los dos equipos se quedaron cortos. Así de sencillo. Uno será más contento que el otro, pero el balance final es que no se hicieron daño.